Muy contentos con esta apuesta que ha surgido por iniciativa de la carrera de odontología como una forma de la capacitación continua, de actualización de conocimientos, con un trabajo muy ardo desde la carrera, desde el departamento, con todos los docentes, graduados, no docentes y estudiantes que han hecho todo un sacrificio para poder brindar este primer congreso odontológico. Ha habido otras jornadas en fechas similares, en años anteriores, pero con congreso, con tres salas itinerantes, con tres días consecutivos y con esta envergadura es la primera vez. Muy contentos realmente por organizar y ponerse en marcha este primer congreso odontológico de la Universidad Nacional de La Rioja, donde participan no solamente disertantes locales, sino también disertantes invitados, que son referentes nacionales e internacionales en las distintas especialidades odontológicas. Las temáticas son importantes porque es multidisciplinario, comprende las distintas especialidades que hacen a la odontología, desde cirugía, prótesis, implante, ortodoncia, periodoncia, endodoncia, radiología, odontopediatría. Es muy interesante porque nuestros estudiantes en la universidad, y lo abrimos también hacia la comunidad odontológica, no solamente concurren estudiantes en forma gratuita, sino que también participan o asisten odontólogos, no solamente de La Rioja capital, del interior de nuestra provincia, sino también de ciudades y provincias vecinas.